El Centro de Emergencias de Castilla y León 112 atiende más de 700 incidentes cada día, una cifra que se recoge en el balance semestral que ha presentado el Consejero de Fomento y Medio Ambiente. En los seis primeros meses de 2016, el Servicio Autonómico ha gestionado 138.823 casos. Los incidentes sanitarios en domicilio, en lugares públicos y accidentes veales sin heridos son las principales demandas. Sin embargo, el 112 es un servicio integral que atiende desde accidentes, incendios, inundaciones, rescates o peleas. Funciona las 24 horas, los 365 días del año. Se han atendido prácticamente 612.000 llamadas, que suponen 3.362 llamadas al día, en una cifra también prácticamente muy parecida a la cifra del año pasado. Y se han realizado más de 243.000 alertas a los organismos de emergencia, 243.000. Ahí hay un incremento de las 197.000 del primer semestre del año 2015 a las 243.000 alertas de 2016, es decir, un 23% más, más o menos. Estamos hablando de unas 1.335 alertas o avisos a organismos de emergencia al día, una cada 64 segundos. De enero a junio han descendido los incidentes debido a las nevadas y a las intoxicaciones por monóxido de carbono, en comparación con el mismo periodo de 2015, pero sí han aumentado los avisos provocados por las lluvias. Y estamos, desde la Agencia de Protección Civil, elaborando unas guías de respuesta rápida ante inundaciones. Unas guías, repito, de respuesta ante inundaciones para que las localidades que sean susceptibles de tener algún tipo de afectación de esta naturaleza puedan tomar decisiones con carácter más anticipado. Es decir, ante esa posible inundación puedan disminuir las consecuencias de la misma con un aviso más temprano y con unas instrucciones claras, una guía clara de qué hacer. Para finales de diciembre se pondrán en marcha ya las primeras guías para las zonas más susceptibles de sufrir este tipo de incidentes. Este balance arroja datos positivos que revelan la gran potencia de este servicio de emergencias de la comunidad y el incremento de la valoración que hacen de él los ciudadanos.